que dije? que me reprochaste porque va a dar una idea bueno te gusta que no tratemos ideas la puñada puedo agarrar yo mi nieta ahi va y con ustedes el pupu ah mira no se la voy a dar a la Heidi mira la Heidi esta buena hay enduritos mira a vos lo que le da miedo agarras destripalo asi solo destripalo asi lo puedo salir destripalo esta hueco ponle cariño a ese pupito porque salio de lo mas adentro ahora si salio del fondo salio del fondo del caballo a eso tío si sacaste mette la mangonia para los mangos ya la paga una pocoteada ya mi mano se pusieron muy blanca esta gana destila el pupito la de ya no falta agarran su puesta mi no hay mas chiquita no hay mas chiquita que bueno mas mas grave calla que el que esta ya y donde vamos a llamar yo digo que se los pasan a ustedes a todas tío a las Heidi rostrean en el cuerpo no hay mas chiquita no hay mas chiquita no hay mas chiquita no hay mas chiquita sacaste yo me quedo en las manos ay me quedo pupus ay que bello naceran pupusitos falta la camarógrafa ay dios que quiere mira vos este esta mas aguadito mira pues la camarógrafa como ella la mera camarógrafa que para la pupita de que? que lo probes a que sabor tierno tampoco huele a periquito tierno pero ah si porque los ponen en eso ajá para que porque los periquitos cuando estan peloncitos vaya se le destripa el cumbito o lo que sea ya se no pero asi como estaba la que destripó la yosi con quien la destripó la iris creo vaya si se le pone alrededor donde ellos duermen y eso es para que ellos emplumen mas rapido supuestamente porque ahí se mantienen calientito ajá en la cajita de caballito y debajo y debajo asi que dicen tambien de que de que si ustedes si de caballo si ustedes quieren que les crezca el pelo pueden hacerse eso tambien porque como como de almohada ajá no es como te lo pones asi en la cabeza y ahora la mate te lo pones en la cabeza y este y te le pones como o bien una bolsa o algo asi como esas cositas que hay para la cabeza cuando uno se baña este va te echas el monton de eso de popo de caballo en la cabeza y te pones y te pones esa cosa en la cabeza para que no se caiga y con eso dormís y luego te lo lavas y cada dia vas viendo el crecimiento ahi esta no mas cosas ah pues si ay gracias yo no por allá eso si no es que hay personas que en realidad no les crece la bomba si osea antes bastante colocho no se ve porque se enrolla y tambien de que antes me crecia mas porque antes lo tenia vir en y ahora ya no como si es que con tanto quimico con tanto tanto quemarlo se va dañando y se hace mas debil entonces fíjate que te acuerdas que yo me lo corte por aqui quizás ajá mira todo lo que me ha crecido si bueno y esta niña que esta haciendo? agarralo ay no me voy a quebrar la ramita ay no si quiero agarrar manos ya ya estuvio contigo estoy mas fuerte por que a tu y a tu y a los mi oh ahora lleno de verdad y queww no me lo voy a comer comer tengo que decir si desacate 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 de eso te voy a dar mas el sol no esta maduro que maduro el sol aqui se queman no se maduran maruran asi se ven los mangos rojitos como no les voy a probar ajajajajaj Caliente ¿Quién quiere mango aturredita? Quiero un aguacalado Un rico Les iba a decir Les iba a decir Les iba a decir el nombre Les iba a decir el nombre de estas flores Pero ya no me acuerdo como se llama Flor de Monta De Monta Pero si huele Y fíjate que la ocupan así Como las iglesias la ocupan a veces Para ponerlas por el aroma Y a mi me llevan Las señoras que llaman Me llevan estas florcitas Y yo las pongo así en la mesa De veras No había escuchado eso No acuerdo como se llama Flor del Aroma La bruja Fuera de cámara Le vamos a botar Fíjate que él la llevó al cine ayer Y vimos una película de la bruja La bruja del bosque Le vamos a botar Tal vez Puede ser que sí No niña Mira, ahí habían escenas Escenas románticas Algunas personas que ya oyeron esa película La van a saber Ah, había unas escenas Bien romanticonas ahí Es que se trataba de una pareja Ajá Ahí busquen a Se llama la bruja del bosque Pero ellos no lo entienden Solamente que por momentos sí Da miedo Porque es Es como de suspenso Se iba a A buscar otra pareja Lleguen con la gorra Cállate Cállate Ay no Si nos interesaba Mira Ay Yo andaba con aquella curiosidad Si ahí andaba estrenando Solo usted pues Yo estrenando Pero la suya no trae cartón Yo no había de ti Pero la Ni me había de Pero la A mí no me gusta Buscar mis cosas personales Solo porque Es verdad No Chica cuando hacemos un guate Es que Un guate Ay no carnalita Carnala 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 No No Vos Vos ¿Vos te vengías? Mhhетр En México ¿Crees que es en Carnala Con su hermana? Sí, creo que sí Pero también en otro Países Nosotros mirábamos una novela Una novela Que se llamaba Pancho López Una familia con suerte. Pero ahí decían carnalas, decían los hermanos, guateques por las fiestas, y cosas así, pero son palabras mexicanas que lo llevan. No manches, puede ser, pero a veces, a veces algunas palabras se entienden, o sea, tienen un significado diferente, a veces, o sea, por nosotros alguna palabra que no sea, que no sea mala, te puedo decir, o con otra intención, para otros países ya es otra cosa, un poquito más. Sí, porque yo, palabras así en Guatemala, que nosotros les decimos aquí. Aquí, pero ellas las toman como otras, como algo grosero, como algo grosero, o con otro significado, o un poquito. O algo grosero para nosotros, para ellos es algo, no manches. Ajá. Yo de México solo sé que hay, que está, este, ¿cómo se llama? El del, de eso, lo conocí, la chica de la novela. Ah, sí, solo eso sale. La capital de México. Bien, voy a hecho. Guadalajara. Acapulco. Guadalajara, este, ¿cómo se llama? Yo quiero comer tacos, pero los verdaderos tacos mexicanos. No, es como, es como, es como, el, el taco de lengua que le llaman. Es como le platicaba a las chavepitas, que son de Colombia. Es como, es como le decía yo ahora a Elmer, que yo quisiera comer baleadas, pero no como las que nosotros hicimos. Por eso, las propias. Sino que de las, meras, meras. Ah, meras baleadas. Uy. Y quisiera comer unas mentadas pupusas, que le llaman, que se queden en El Salvador. Pupusas salvadoreñas de El Salvador. Bueno, pues llegamos caminando, porque no vamos ni a medias. ¿Qué diario para dónde vamos, po? Rumbo a lo que sella. Vamos a la sequía. Viste, a comprar una sequía. Las colas. No, en serio. Vamos rumbo a lo que encontremos. Esta es una aventura. Una A. Vamos a buscar a hacer una misión que teníamos ya hace tiempo nosotros. ¿Qué misión? Hay una niña, fíjame. Hay una niña que se le gusta en las colas. Pero ella es esta muchacha, pero la hicimos niña porque tiene enfermedad. Entonces, los que tienen enfermedad son los niños. Creo que es la del, ¿cómo se pronuncia? La de Down. Ajá, sí, la de Down. Ah, sí. Ya está bien mayor. Ya está bien mayor, pero como siguen siendo niña. Por eso. Entonces, a ella le encantan las colas. Y las pulseras. Y los anillos también. Todo eso. Y los anillos. A ella le gustan todas esas cosas así como, así de, ¿cómo llamas vos? Esa bisutería y todo eso. Pero como no había variedad. Anillos sí no había. Mira, les compramos un ganchito. Pueban unos aritos. Mira, le compramos unos ganchitos. Unas colitas. Porque esas colitas ya no se las pone en el pelo, sino que las pone de pulserita. Pulserita, diadema. Y se va a poner feliz. Ella sí se alegra cuando le van cositas. Entonces, aquí le damos un detallito porque aquel día pasamos nosotras, pero no le damos nada. Ni sabían. Sí, se puso a llorar. Más bien, no sabíamos cuando pasamos ahí. Ahora tampoco sabíamos que íbamos a pasar otra vez. Aprovisamos así, improvisamos. Por eso. Y la mamá es la que va a vender pan, la mamá es la que va a vender. La hermana. La mamá y la papaya fallecían. Entonces, las hermanas venden quesadillas, pan de torta, salpores. Ahora iba a dejar una guacala para la señora no comer pan. Pero ella era encargada, era semita, dijo. Para la Nursa, dijo la verdad. Para la Nursa, yo la que esa semita, de miel. De miel, de dulce, de dulce. Sí. De miel, de dulce. Bueno, entonces vamos a cortar este video y vamos a grabar cuando ya vamos llegando por ese lugar. Porque si, ah, una vez la grabamos, va. Ya lo hemos grabado. Pero es bien bonito el lugar. Vamos al baño. Así que regresamos. 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 Regresamos.